Este es el único video donde no me lo voy a censurar ¿Qué dijiste? Lo voy a mostrar ¿Qué es lo que no lo voy a censurar? Lo voy a mostrar Si ellos quieren verlo ¿Qué nada? Lo voy a mostrar Ustedes querían ver Ustedes es pequeño lo mismo Dilo, di lo que sea ¿Ustedes querían verlo? ¿Qué dice la gente? Buena vibra Si eres nuevo en el canal Mi nombre es Nelson Actualmente estoy en Brisbane, Australia Bienvenido a Nelfelar Hoy tenemos un video que la verdad No estaba nada planeado Pero después de que un video como este Tiene más de 300.000 views Que es una locura Y hay más de 1.000 comentarios Unos bastante peculiares Creo que era necesario hacer este video Para aclarar algunas cosas Compartirlos y hacer una reacción Creo que sería ideal hacerlo con la persona Que estuvo conmigo en ese video Uno, dos, tres ¡Uy! ¿De nuevo aquí? ¿Cómo estás mi vida? Buenas Vamos a reaccionar a los comentarios del video Así se utiliza la gente Estaba esperando Ok, vamos a comenzar por explicar Que este video fue súper improvisado ¿Cierto? Nos quedamos en este hotel de estilo japonés Ah, lo de lonsen Lo de lonsen Fue súper improvisado Que le dije Llegamos en la noche Nos dimos cuenta que el hotel Tenía un onsen Porque no lo sabíamos Hasta que llegamos ahí Y le dije Verga Creo que estaría brutal Hacer un video acerca del onsen Porque es algo súper japonés Y aparte que no había nadie en el hotel Entonces es ideal para hacer eso Sin molestar a nadie Exacto Y a primera hora Porque es ilegal grabar dentro de un onsen Entonces nos levantamos Que más cinco y media de la mañana Para poder asegurarme Que no iba a haber nadie dentro Mientras yo grababa No le cogiste gusto Que estuviese como una hora y media Ahí metido A ver, ese video Es cortico Es cinco minutos Pero estuve como una hora ahí metido En el onsen Es que no te gusta más Estar en el agua Que Dije que el onsen Está súper bueno Grabé Y me quedé ahí un ratote Solo disfrutando Los comentarios Se salieron absolutamente de control Así que Tuve que dejarles Un comentario ahí Fijado Básicamente Lo que expliqué en el comentario Es que no No hay una versión sin censura Y tampoco la va a haber ¿Por qué? Porque no me interesa Andar mostrando Mi pene Al mundo entero Es que es eso Que O sea Te hiciste el video Para demostrar Como era Lo de onsen En ningún momento Dijiste ¿Sabes qué, Pili? Me voy a poner desnudo Enfrente a la cámara Para subir views Y le digo Coña, tú ya sabías Que estabas bueno No tenías que mostrarlo Al mundo Obviamente Hay muchos de ustedes Que no me conocen Pero si van por ejemplo A mi Instagram Van a ver Todos los días Me levanto A las cinco de la mañana Y voy a entrenar Ese es mi día a día Eres una persona Que entrena Seis veces al día Y lo vienes haciendo Por más de ocho años Lógicamente tu cuerpo Debería verse bien Yo no me veo Nada fuera de lo común Pero Acuerdo a los comentarios Soy un dios griego Para No, no va a haber una versión Sin censura No me interesa Si me pagan por eso Hay muchas otras páginas De internet Donde pueden ver Hombres desnudos No entiendo Cuál es la queja Porque hay varios Que se molestaron Porque el video Estaba censurado Es tipo bicho Estamos en YouTube Si quieres ver un hombre En pelotas Ve a una página Porno O algo de eso Pon en Google Penes Y te van a salir Incontables fotos de penes Te estoy demostrando Cómo se utiliza Un onsen No necesitas verme La paloma Para saber Cómo utilizar el onsen No tengo nada En contra De la comunidad gay Me preguntaron Mil y un veces En los comentarios Si soy gay No, soy heterosexual Pili También me preguntaron Mil y un veces Qué somos Pero se lo vamos a dejar Para otro video El hecho es que No me interesa Si soy heterosexual Homosexuales Aliens O cualquier otro tipo De ser viviente Todos son bienvenidos A Nelfalike Mientras vengan con respeto Tienen mi respeto Si vienen con cosas Negativas O comentarios morbosos Fuera de lugar Obviamente A eso Lo más probable Es que no te vaya a responder No me interesa Bueno Muchos de los comentarios Son jajajajajitas Que me pusieron Riquísimo Papi Ese tipo de cosas No lo veo como una ofensa Ni nada En realidad se agradece ¿Sabes? Sí, sí Es un peropito Un peropito Un peropito Se los acepto Gracias El 99% De mi contenido No me involucra A snub Así que si vinieron Solo a verme de snub Ahora voy a sacar Un video de ese tipo Excepto Cuando llegue Vemos al millón De suscriptores Probablemente vaya a correr Desnudo En la ciudad En la que me encuentre ¿Es verdad o cinturón? Te lo voy a pensar Si vinieron Porque se toparon Con más de mis videos O lo que sea Les gustó mi actitud Mi contenido La vibra Bienvenidos Y abróchense el cinturón Porque este año Le vamos a dar con todo Estos son los comentarios Que se llevaron El premio Premio Son los mejores Si me interesó El onsen Respecto al cuerpito Tienes lo tuyo Se ve que le jalas A los hierros En gran medida Es correcto Trenos seis veces A la semana Me queda la duda ¿Realmente querías mostrar El onsen O el resultado De tu culto Al gym Con la firme intención De lograr Miles de litros De líquido Ejaculatorio ¿Qué? De todos los güeyes Que imaginan Que la tienes Como Nacho Vidal ¿Sabes quién es Nacho Vidal? Asumo Que es un tipo Que te la tiene enorme Es un actor porno español Que es súper grande Ah, ese es mi primo En fin Tu canal Tu vida Tu cuerpo Tu polla Tú verás que va a ser Así que ya saben El que se queje Mi canal Mi cuerpo Y mi pollo ¿Qué dice? Se le vio el pene Tengo sed ¿Quién quiere decir eso? Me enamoré de ti Lo del onsen No me importa ni un poco Lo que me importa Era verte Todo ese cuerpito Maravilloso Que tienes Tuve una gran erección Y la boca La tenía babeado Y yo imaginaba No Té en mi boca Qué rico estás papi rey Te amo Qué coño Me estaba imaginando En su boca No entiendo Claro Tu pene Y mi boca Les hablo claro Me encanta una mamá Pero viniendo de una mujer Bueno igual Podrías probar algo No No Este pan había comentado Un comentario morboso Y después de que leyó Todos los comentarios Que habían puesto Los otros morbosos Se arrepintió Cuando hice mi primer comentario Lo hice más como broma Que como acto lascivo Después empecé a leer Los comentarios Y vi a chingos de hombres Morboseando Al chico del video No sé si a él le molesten Aquellos piropos Subidos de tono Subidos de tono Oídos de las manos Vaya eufemismo Se salieron de control Lo que sí Es que Él hizo este video Con toda la intención De exhibir Su cuerpo desnudo Y despertar Vasas pasiones En un usuario de YouTube E incluso Con la censura exagerada Quería dar a entender Que tiene un miembro grande La T La cuestión de la T Que yo sé Que la odiaron muchos Y tal Porque todos decían Odio la letra T La puse Justo antes De donde se termina Mi pene ¿Qué? No lo hice Con intención De exhibir mi cuerpo Para entrar Al onsen Necesitas estar desnudo No puedes entrar En tras de baño Además es que eso Que todo lo que haces De nada de respeto Es que es una falta De respeto Estar en bañador Estar desnudo Era lo correcto A mi parecer Se trata de hacer Un video simplemente Informativo Habían maneras Más discretas De hacer las tomas Para que no cayera En el exhibicionismo Ahora Que no les saque De onda Tanto comentario Morboso de hombres Así somos Los hombres Entre paréntesis Heteros Y hombros Morbosos Por naturaleza Morbosas Por naturaleza Algunos menos Otros más Si a los hombres Hetero Les molestan Los acosos De los hombres Homo Piensen que solo Es un reflejo De sí mismo Como un karma Por así decirlo ¿Qué es eso? Hombres heterosexuales Ahora imaginen Cómo se sienten Las chicas Ante los comentarios Morbosos Qué terrible Ha de ser Para ellas Si hasta yo Como hombre gay Me sentí asqueado Con tanto comentario Cochino Imagínate Para que uno de ellos Que había comentado Algo morboso Se sintió asqueado No puedes hacer Una cajita Metiendo a todos Los hombres Como que son morbosos Porque no es así Yo no voy a ninguna foto Ni video De una mujer Que me parezca Que está divina O lo que sea Y le pongo Un comentario morboso Porque no hay ya Ah, vale Porque sí que cliqueas En una foto En la que hay una tía Claro Claro que vas a ir a verla Porque sí Pero no le vas a comentar Algo morboso Me explico Porque no hace falta Sí, obviamente Van a ver algunos Que morboseen Igualito hay hombres Que morbosean a mujeres Igual hay mujeres Y mujeres que morbosean O lo que sea Pero no Hay que meter a todo el mundo En la cajita Y porque uno lo haga No lo tienes que hacer tú Tienes que tener personalidad Y punto Sí, se hace sentado Pero no No lo hice sentado Porque me dio asco Pegar mis nalgas En esas sillas Que quién sabe Cuántos culos Se han sentado allí A ver Si yo me senté No pasó Y las pertenencias Soy venezolano La gente que sepa De Venezuela Saben que vivimos En paranoia Que nos van a robar todo Y en cualquier esquina Si está en Japón O en Australia Soy paranoico Con mis cosas Así que entré Con mi canastita Para que no me robaran Se metió en el onsen Con la canasta Pero no No tienen que entrar Al onsen Con la canasta Les di una medida Preventiva Para que no les robaran Tú Yo El onsen Dos caguamas No sé Piénsalo ¿Qué coño es una caguama? No tengo una idea ¿Qué decís vos Si nos metemos Los dos allí? Vos avísame morocho Ese me ve Mi f***n cuerpo Debes tener Un pene gordo Me encantaría Hacerte una garganta profunda Bueno Apunta a su número Sí, sí Le puse Ey Eso es lo que me gusta Este ha de tener Unos huevotes peludos Y bien ricos Llenos de leche calentita Para sacársela Y comerse las dos Tío ¿Qué no? Sí Es mucho porno Esto fue Comentario que pones En un video porno Toma tus nalgas Y ábralas Enfoca bien el asterico En HD No me pregunto Estás riquísimo Chulísimo Deliciosísimo Bellísimo Buenísimo Hermosísimo Con un cuerpazo Divinísimo Irresistible Súper sexy Súper provocativo Súper buena Los ángeles del cielo Han de ser igual de bellos Como lo eres Ay, qué lindo Más pana Ese me encantó Ese comentario Gracias, Ro Me habría encantado Ver tu pene O de perdido Tus nalguitas Que se ve que están muy buenas Tus nalgas se ven Están pixeladas Pero tú me has visto Las nalgas Son unas nalgas serias Son muy bonitas Pareces un dios griego Con veneno Que sea Qué buenas paja Me voy a hacer esta noche O sea A mí me ponías una foto De un tío De Thor Y no me macho ¿En serio? No, no me imagino nada Coño, pero con Thor ¿Estás sola? Sí Buen culo Si eres gay Muchos hombres Estarán prendidos También muchas mujeres Estarán prendidas Yo espero, ¿no? A ver, ¿tú te prendiste Te has olvidado? Yo, yo me hice una paja También, mira Llegamos al punto del video Que todos quieren saber Y es ¿Qué tan grande tengo el pene? Y solo por esta vez Se lo voy a mostrar Este es el único video Donde no me lo voy a censurar Qué difícil Tengo como 500 comentarios Pidiendo que lo muestre Manico Vamos a mostrarse ¿Qué? Ando, ando No, no, no Bicho Lo voy a mostrar Lo voy a mostrar Ellos quieren verlo Lo voy a mostrar Ustedes querían ver Oye, si eres pequeño Lo digo Dí lo que sea Ustedes querían ver No sabía que era tan grande ¿A qué no jugamos? Creo que hasta aquí Llegó este video Gracias a todas las personas Que genuinamente Se han suscrito Porque les gustó Mi contenido Mi personalidad Mi energía Porque les gustó Pili Por los que vinieron Porque les gustó Mi cuerpo Bienvenidos también Quizás más adelante Se darán cuenta Que es mucho más que eso Así que todos Son bienvenidos Si les gustó el video No olviden dejar un like Comenta Compártelo con tus amigos Es lo más importante de todo Golpea ese botón rojo No olvides suscribirte Únete a Nelfla Es donde todo es pura Buena vibra Así que nos vemos En el próximo video Buenas vibras para todo el mundo Chao 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 Gracias por ver el video.